Y queríamos hacer un programa especial con una temática que en los últimos tiempos ha estado en el tapete respecto a su valorización, su financiamiento, su desarrollo en nuestro país, que es el tema de la ciencia. Y a raíz de eso hemos invitado a un investigador del CONICET, miembro también de la Universidad Nacional de La Plata, como es el doctor Horacio Bozano. ¿Cómo andás Horacio? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, un poco para aquellos que no lo conocen, voy a dar una breve referencia de Horacio. Horacio es doctor en Geografía, Urbanismo y Ordenamiento Territorial. De la Universidad de París, ¿es así? De la Sorbona de París. De la Sorbona de París. Es investigador principal del CONICET, además profesor de nuestra universidad. Su especialidad es todo lo que es teoría del territorio, inteligencia territorial, metodología de la investigación. Y es director de carrera de numerosos investigadores y becarios de nuestra querida universidad. Y a su vez, él es coordinador de la Red Latinoamericana de Territorios Posibles. Es una temática que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este programa especial. El doctor Horacio Bozano también ha escrito numerosos libros, como han sido algunos de ellos Transformaciones Territoriales y Procesos de Intervención en la Región Rioplatense. Otro libro se llama Territorios Reales, Territorios Pensados, Territorios Posibles, Aporte para una Teoría del Ambiente. Otro libro que ya lleva la segunda edición, con mucho éxito, que es Territorios Posibles, Procesos, Lugares y Actores. Tercera edición. Tercera edición, ya estamos. Ya está por la tercera edición este libro. Es un libro muy solicitado y requerido y que muchas veces no se consigue en las librerías porque es muy demandado. A su vez, él se ha especializado en todo lo que es el conurbano y ha sido coautor con otros investigadores del conurbano bonaerense, Relevamiento y Análisis. Y un libro que se llama Las dos provincias, Buenos Aires Metropolitana y Buenos Aires Pampiana, también junto a otros autores. Y además de numerosos artículos y participantes como organizador y como expositor de numerosos congresos nacionales e internacionales. Pero yo creo que el mayor valor que tiene Horacio, lo que lo conocemos, es que es un tipazo que le hace culto a la amistad, a la vida y al compromiso con la gente. Yo creo que es el principal título de Horacio. Así que te presento un poco para que todos te conozcan y vamos a empezar a charlar. Bueno, muchas gracias Luis. La verdad que muy contento de estar acá en este programa por primera vez. Ya había estado en Radio Universidad en otros programas en unas cuantas oportunidades, pero en este es la primera vez. Así que muy feliz. Un día muy especial. Bueno, bueno, nos gusta y te agradecemos que te hayas acercado al programa este domingo. Para un poco ordenar la charla, Horacio, si hacemos un ida y vuelta, decía empezar de lo más general a lo particular. Y un poco para todos nuestros oyentes, decía en lo inicio, está en debate la cuestión de la ciencia, el rol de la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? ¿Para qué le sirve la ciencia a un país como el nuestro? Sí, la ciencia es el pilar del desarrollo de los pueblos. No solo desde Newton, o sea, no solo hace 400 años, hace 3, 4 y 5 mil años que la ciencia es pilar del desarrollo de los pueblos. En China, en India, en la cultura maya, en Europa, en los últimos 4 o 5 siglos. Y los pueblos que no desarrollan su ciencia no desarrollan el conocimiento, no tienen desarrollos, no tienen innovaciones. Innovaciones en temas que tienen que ver con las ciencias exactas, con las ciencias naturales y con las ciencias sociales. La República Argentina tiene el organismo científico público nacional más importante de América Latina, que es el CONICET, que fue un faro en América Latina. Nació en la década del 50, en la época esa en que nacía la Comisión de Energía Atómica, el Instituto Nacional, el INTI, el INTA. O sea, una época muy gloriosa para la Argentina, donde había proyectos nacionales que valorizaban el conocimiento para el desarrollo del país. Y eso se fue incrementando hasta que en los últimos años, lamentablemente, en los últimos 3 o 4 años, el CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, ha ido perdiendo peso. Al punto que ya de ser un ministerio, ya no es un ministerio. Nosotros tenemos un recorte presupuestario muy, muy alto en este momento y nos está resultando muy difícil realizar investigaciones. También es importante considerar, lo investigábamos con Tomás Canevari, un doctorando brisante, que dirijo. Nosotros no sabíamos, los seres humanos, los científicos somos unos bichos raros. Nosotros somos el uno por mil de la humanidad. O sea, una de cada mil personas es un científico, incluido un tesista, un doctor, un investigador. O sea, si somos 7.500 millones de seres humanos, somos entre 7 y 10 millones de científicos en todo el mundo. En el CONICET somos un poco más de 10.000 investigadores. Entonces, no es bueno que ese poco número de científicos que somos se le retire el apoyo, ¿no? O se le reduzca el apoyo. Porque es un trabajo muy especial el ser científico. Y hay un tercer tema que es muy importante, que tiene que ver con tres fases de la ciencia. La primera, yo la comentaba, tiene que ver con las grandes invenciones, que tienen que ver con la astronomía, la matemática, la medicina, la metalurgia, hace miles de años. La segunda, con lo que se llamó la revolución científica, con Isaac Newton, sobre todo, con Francis Bacon. Y después de Albert Einstein, del premio Nobel, Ilia Prigogine, se habló de una nueva etapa de la ciencia, que es la del paradigma emergente. Una ciencia que se acerca a la gente, una ciencia que, en palabras de un educador llamado Pablo Freire, establece los diálogos de saberes. Donde ya el científico, la voz del científico vale por igual que la de los vecinos del barrio Puente de Fierro, en Alto de San Lorenzo, donde trabajamos intensamente. O de los vecinos del Senado de Iberizo, o de las Chacritas, en Esteban Echeverría, o de otros lugares donde trabajamos. Y también vale por igual que la del político y que la del empresario. Entonces, esa es la ciencia emergente. Es una ciencia que pone por igual los saberes, los tres saberes que durante muchos siglos fueron los que se creían los más importantes, como aparece en un chiste de Mafalda. La filosofía, la ciencia y la religión. La gente en Puente de Fierro tiene sus saberes, la gente en Ensenada también, los políticos tienen sus saberes, los empresarios también. Y eso es lo que nosotros ponemos en marcha en una red científica solidaria latinoamericana, llamada Territorios Posibles, donde participamos más de 500 personas de 80 universidades. Para nosotros vale por igual la voz de la gente del barrio, que la voz de la premio Husay, una doctora en química que trabaja con nosotros. O la voz de un funcionario de este gobierno o del gobierno anterior. O el gerente de YPF, trabajamos con el gerente de YPF. Vos estás abordando una cuestión que a veces en el común denominador de la gente cree que el científico es esa persona de laboratorio, alejado de la gente. ¿Qué es necesario el desarrollo de una ciencia básica? No está tan equivocado eso, ¿eh? ¿Ah, no? A ver. No, no. Hay mucha gente que nunca se acerca a la gente. Hay muchísimos científicos que nunca tomaron contacto con la gente. O sea, no es errónea esa visión de la sociedad bastante generalizada de que el científico está alejado, está en un laboratorio o está sentado investigando a los pobres o a los vulnerables y nunca hizo una investigación que le diera resultado concreto a un grupo de gente olvidada por políticas públicas. Y eso ocurre, eso ocurre. Yo contaba que somos el uno por mil en el mundo los científicos. Pero entre las ramas de la investigación científica hay una rama que se llama la investigación básica. Por ejemplo, una persona que estudia los átomos o para estudiar una vacuna o una enfermedad, un médico, un biólogo, que es importantísimo. La investigación básica también para estudiar los pobres o, no sé, el fracking de hidrocarburos. Hay tantos temas. Pero quienes hacen lo que se llama la investigación de acción participativa somos menos del 1%, que es lo que hacemos nosotros. La investigación de acción participativa no solo estudia los posibles problemas, estudia las posibles soluciones. Y nosotros co-construimos los problemas con la gente. Cuando hablo de la gente hablo de todos. Los políticos, los vecinos, los empresarios. Y co-construimos las soluciones. Y así estamos teniendo muchísimos éxitos. También tenemos grandes fracasos. Yo como soy hincha de gimnasia estoy acostumbrado. Sí tuvimos dos campeonatos, ¿no? Pero bueno. Pero hay que seguir. Hay que seguir. Hay que aceptar que no siempre uno le va a ir bien. Pero el trabajo científico se hace a la par con la comunidad. Disculpame, Horacio. Por ahí el fracaso es el que no perdura, el que no lo intenta. Sí. Eso dice una de las lideresas del barrio Puente de Fierro, la señora Rosa de Jesús, lo dice. ¿Por qué decís fracaso, Horacio? Para mí no es fracaso. Nosotros siempre seguimos trabajando para tener los logros. Ella dice, bueno, no es que fracasamos. Y tiene razón lo que dice Rosa. Es que todavía no lo logramos, que es diferente. Exactamente. Nosotros estamos a punto de lograr algo histórico en el barrio Puente de Fierro. 5.200 habitantes. Ahora después vamos a hablar bien específico. Sí. Sigamos con la ciencia y después hablemos de Puente de Fierro. Porque es una experiencia que quiero que el oyente conozca. Que es acá en La Plata, a pocas cuadras de donde estamos. Premiada en la Universidad de California y Estados Unidos, como la mejor de América. Mirá vos. Le vamos a dejar un apartado especial porque yo creo que va a ejemplificar todo lo que estás hablando vos. Más general. Claro. Para ir de lo general a lo particular. Porque ustedes están planteando de esa red un cambio de paradigma sobre la ciencia. Sí, sí. Es un cuarto momento. Para terminar la idea de la ciencia con tu pregunta, decíamos que había un primer momento que tenía que ver con la ciencia que hacían los chinos, los mayas, los árabes, los hindúes. Otra, la que se hizo en Europa, con Newton y muchísima gente, Leonardo da Vinci. Otra, la del paradigma emergente, post Einstein. Y hay una cuarta perspectiva que propuse hace varios años, que a mi juicio es teleológica. Lo teleológico tiene que ver con los fines. ¿Para qué investigo? Yo investigo para Monsanto, investigo para hacer armas para la guerra con Siria o con Irán o con Venezuela. Porque también están esas investigaciones. Se hacen investigaciones para eso. Claro. Se hacen investigaciones de glifosato, se hacen investigaciones de vacunas muy buenas para curar a la gente, se hacen investigaciones de alimentos orgánicos, se hacen muchas investigaciones. Entonces, mi propuesta, hace ya unos cuantos años, es que hay una ciencia del statu quo. Es una ciencia que perpetúa las condiciones de reproducción del sistema capitalista, hegemónico dominante. Y hay una ciencia que es de la crítica y la resistencia. Es una ciencia que critica, que es valiosísima. Se critica el fracking en hidrocarburos. Se critica las contaminaciones de los acuíferos, del acuífero guaraní. Se critica la megaminería, en las grandes megamineras, en los países periféricos. Se critica la pobreza en el mundo. Se critica la corrupción entre políticos, actores económicos y otros actores. Es una ciencia de la resistencia. La propuesta que trabajamos muchos científicos es la tercera perspectiva, es la ciencia de la transformación. La transformación supone la crítica, pero no se queda en la crítica. Si el investigador va a estudiar el 80, 90 o el 100% de su vida, criticando, criticando, criticando y no proponiendo, va a ser una ciencia de la crítica. Que termina siendo funcional el statu quo muchas veces. Y si se queda en la crítica, sí. Si se queda en la crítica, no cambia. Es crítica. También tiene que ver con la victimización del ser humano. Porque estamos llamados a ser víctimas. Entonces, la ciencia de la transformación necesariamente estudia la crítica, pero ocupa poco espacio. Un gran científico llamado Eric Olin Wright, que falleció hace poco, que publicó un libro llamado Construyendo Utopías Reales. Él dice, primero hacemos un diagnóstico crítico. Por ejemplo, estudiamos el barrio Puente de Fierro. ¿Qué problemas hay? No tienen agua, no tienen luz, no tienen el problema abdominal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo solucionamos? Ahora, si yo me quedo con los problemas, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, tengo que ir a la transformación. Entonces, en resumen, a tu primera pregunta, Luis, hay una ciencia que no es presciencia, que es china, que es árabe, que es persa, que es maya. Hay otra ciencia que es la europea, la de Newton y muchos científicos. Hay otra ciencia que es la post-Einstein. Y hay esta ciencia que es, ¿para quién investigo? ¿Investigo para Monsanto? ¿Investigo para criticar y criticar y criticar y criticar? ¿O investigo para criticar y transformar? Nuestra red latinoamericana y la red mundial de inteligencia territorial investigamos para criticar y transformar. Es muy difícil, ¿eh? Transformar. Porque nosotros no somos políticos, no somos gubernantes, somos científicos. Claro. Somos científicos. Pero son una pata importante en este proceso. Somos una de las cuatro patas de la mesa. Hay un señor llamado Max Weber, que es un sociólogo muy conocido, que planteó tres pilares de la regulación. El Estado, los políticos sobre todo, el mercado, los empresarios, y la comunidad. Organizado o no organizado. Nosotros planteamos una cuarta pata, que es el conocimiento alternativo. Entonces, el conocimiento alternativo, que son los diálogos de saberes en Paulo Freire, son las ecologías de saberes en Buaventura de Sousa Santos, son las interfaces de conocimiento en Norman Long, todo eso es un conocimiento científico al servicio de una mejor articulación entre los mejores saberes de los políticos, los que están comprometidos, no los mentirosos ni corruptos, de los mejores empresarios, los que hacen responsabilidad empresaria, social empresaria, y de los mejores líderes sociales. Porque en las patas, en las cuatro patas, hay astillas de gente más altruista, con más amor, y gente con más miserias. Porque amores y miserias tenemos todos, todos los seres humanos tenemos amores y miserias. Entonces, entre los políticos hay gente con más amor y con más miseria. Y lo mismo entre las comunidades, entre los empresarios y entre el mundo científico. ¿Cuánta gente en el mundo científico se dedica a todo el culebrón, tipo la novela venezolana, de la interna, del mundo académico? Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es hacer una ciencia que sea una cuarta pata, que le aporte a la pata política, a la pata comunitaria y a la pata económica, el conocimiento, que para eso nos forman. Somos servidores del Estado, para producir un conocimiento que sea útil, no solo que sea crítico. Sí, esto que vos planteás creo que es trascendental, digo, para un cambio de paradigma. Estamos hablando con el doctor Horacio Bozano, y yo les decía que iba a ser muy rica esta entrevista, y como lo verán, lo es. Vos dijiste una parte, hay que intervenir sobre el territorio, pero el territorio no como algo inmaterial, sino como un territorio social, que está habitado por personas. Sí, el territorio lo investigo hace 37 años. En el capítulo 2 del libro este que vos mencionabas, que va por la tercera edición, 540 personas escribieron que entienden por territorio. Lo hicimos con Gastón Sirio y Gaby D'Amico, ese capítulo. Y lo que entiende por territorio la gente es hermosa, es cualquier cosa, es muy diferente. Entonces, ¿cómo sintetizar esta reflexión que estás diciendo del territorio? Y el territorio es una co-construcción social y una co-destrucción natural y social. O sea, es una construcción y una destrucción social y natural permanente. Dicho en criollo. El hombre hace las casas, hace las calles, hace los cultivos, hace los edificios. El hombre destruye el medio ambiente, también. Construye y destruye. El medio natural también tiene sus procesos y sus poderes. Están los tsunamis, está el vulcanismo, está el cambio climático, que es natural y antrópico, o sea, producido por el hombre. Entonces, el territorio no es la montaña y el árbol y el río. El territorio no es los 5.000 habitantes de Puente de Fierro. No. El territorio es todo eso junto. Es el suelo de Puente de Fierro, uno de los afluentes del Arroyo Maldonado, los 5.200 habitantes, el gobierno municipal, etc. Es todo. Es todo. Las calles que no están hechas, las que se están haciendo. El territorio es un conjunto social natural que se construye y se destruye, o se atiende y se desatiende. Eso es en resumen. Perfecto. Bueno, Horacio, me permitís, vamos a ir a una pausa, pero yo creo que después de la pausa institucional, vamos a entrar específicamente a comentar el caso Puente de Fierro. Algo, es una experiencia, como vos decís, reconocida internacionalmente y que es dentro de nuestro partido de La Plata. Así que vamos a una tanda y volvemos con ese tema. Continuamos con este programa especial. Hablando de la ciencia, de los territorios, de la gente, la política y los científicos, diríamos. Sintetizándolo en pocas palabras con el doctor Horacio Bozano, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de La Plata y autor de numerosos libros sobre la ciencia y sus territorios y la gente. Y decía antes de la pausa que íbamos a hablar de casos concretos, específicos, que ha desarrollado Horacio Bozano. Y yo te escuchaba al comienzo que hablabas de Puente de Fierro, de Villa de Arguello, de la chaquirista que creo de Esteban Echeverría. Y me gustaría que en pocos minutos nos comentaras esto y qué tiene que ver la ciencia en estos proyectos. Estos proyectos nacieron un poco por la insatisfacción de seguir investigando problemas, 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 y la gente seguía igual. Entonces ahí nos enteramos que desde 1970 había un grupo de científicos de los cinco continentes que hacían investigación-acción. Hacían una investigación con la gente, para la gente, producían cambios. Estamos hablando de 1965, 1970, o sea, ya pasaron más de 50 años. Y no se desarrolló tanto eso. Cuando La Plata se inunda, el 2 de abril del 2013, el rector de la universidad, el presidente del CONICET, deciden hacer un proyecto llamado PIO, Proyecto de Investigación Orientado a la Emergencia Hídrica. Y me eligen de director de uno de los cinco proyectos. Ahí éramos gente, éramos 51 investigadores, tesistas de muchas disciplinas. Imaginate ponernos de acuerdo, gente de la química, el periodismo, la ingeniería, la geología, la sociología. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo. Y el acuerdo fue, bueno, cuando terminemos un año de trabajo, vamos a hacer la intervención, la acción. Porque si no, siempre estamos haciendo el trabajo, el trabajo, y nunca podemos llegar con la gente, hacer algo con ellos. Eso fue en el año 2014, 2015. Y ahí en el 2015 salieron 30 temas. En la cuenca del Arroyo Maldonado, acá en La Plata, en todo lo que es el bañado de Ensenada Berizo, la zona de YPF. Y de los 30 temas nos quedamos con tres, y por falta de presupuesto en este gobierno, hicimos dos. Y elegimos de las 160 urbanizaciones informales de La Plata, una de las dos más grandes, que es el barrio Puente de Fierro, en Altos de San Lorenzo. Acá no más, acá pocas cuadras. Entre la calle 22 y 30, y entre la calle 85 y 90. Ahora creció desde el antigaño pasado, por la calle 90 hasta la 96, creció como unas cuantas manzanas más, con el tema de la crisis. Y bueno, la gente eligió un tema que tiene que ver con el territorio, la industria y el ambiente, todo alrededor de YPF y del polo petroquímico. Hay como unos 15 barrios. Villarguello, El Dique, Villa Catela, Villa Progreso, Villanueva, bueno, la ciudad de Ensenada. Pero también se fueron sumando el barrio de Las Chacritas, son unos 250 barrios en Esteban Echeverría, un barrio muy, muy humilde en el conurbano. Se fue sumando el gobierno de San Juan, que vio esta iniciativa para ser más transparente la asignación de viviendas sociales, es ejemplo en Argentina, en vivienda social San Juan. Está aplicando esto. El gobierno de San Juan, sí. Y bueno, y se está aplicando en otros lugares de América Latina. ¿Cómo se aplica? A ver. Se aplica con un concepto teórico que se llama la agenda científica participativa. Los temas de la agenda científica participativa no los define un científico iluminado, que se cree el rey del universo. No. Lo definen científicos de todas las disciplinas, junto con técnicas científicas, que son entrevistas en profundidad, encuestas, que se hacen a los vecinos, que se hacen a los políticos, que se hacen a los empresarios. Entonces, los temas son fruto de métodos y técnicas específicos, mediciones de hidrocarburos, estudios del territorio, estudios de la salud, interdisciplinarios, con entrevistas a personas de esas cuatro patas de la mesa. Entonces, la agenda científica participativa no es la agenda científica tradicional, donde los científicos de España, por ejemplo, eligen los temas. No. Acá los temas los elegimos con la gente, con los políticos y con los actores económicos. ¿Dónde es? Y eso es un tema, es un concepto teórico, es una agenda científica participativa, que después puede derivar en una agenda pública. O sea, no son palabras huecas. O sea, se aplica. No, no. Tiene un contenido. Agenda científica participativa. Los tres conceptos que los publicamos con Tomás Canevari en una revista de altísimo referato en inglés en Alemania, que salió publicado ahora. Es un concepto muy innovador, porque investigamos estos conceptos. Ese es el concepto teórico. Si está escuchando gente de las Chacritas, de Puente de Fierro, de Berizón, que no le interesa mucho la teoría, y tienen razón. Pero es importante que esos contenidos de esa agenda no los hagamos solo los científicos. Los hacemos con los demás. Es importante que quede ese mensaje. Y el otro concepto, que es más práctico, que es una técnica, nació y es un homenaje a las mujeres, sobre todo a las mujeres. Ajá. Las mujeres. Quiero nombrar a unas pocas, sobre todo. A unas pocas. Quiero nombrar a Malia Lasalle, y a Irma Borán, y a Alicia Ledesma, del DIC en Senada, de una ONG. Quiero nombrar a Rosa de Jesús, del Refugio, a Ana Díaz, del Comedor Los Hermanos, a Silvia Tabárez, de La Patriada, a Celeste Mercado de Un Techo, a Claudia Jacu, de Los Chicos del Puente, de La Falcone, entre muchísimas personas. Son muchas más las mujeres. De 35 organizaciones en Puente de Fierro, 33 son lideradas por mujeres. O sea que trabajamos con mujeres. Son ellas las que toman el compromiso, más que el hombre. Eso es un buen concepto. Estuve con unos indios formoseños, en la Formosa más profunda, hace pocos días, y los indios... Ah, vi algo tuyo de la cultura pilagás. Estuve con los pilagás, con los pilagás, con mujeres y hombres pilagás puros, en la zona más profunda de la Formosa, allá cerca del Chaco salteño. Y ellos decían exactamente lo mismo. Empezaron dos mujeres, ahora son 40, 50 mujeres. Y dice, nos cuesta que los hombres nos acompañen. Nos cuesta que los hombres nos acompañen. Pero para no irnos de tema, decíamos que hay un concepto que es la agenda científica participativa. Por ejemplo, en Puente de Fierro hay 27 temas que se investigaron en 138 reuniones que están documentadas. Escuchar a la gente. Sí, sí, y esto no es mágico. Esto es constancia, método y compromiso con la gente. Universidad, registro de todo. En lo que es Ensenada, Berizo, La Plata, la zona de la 122, también. Creo que son 28 temas. Y en los temas, el defensor del pueblo opinó, opinó la dirección de hidráulica, opinaron los vecinos inundados, opinó la gerencia de YPF, opinaron los químicos, opinaron los geólogos, los periodistas. Esos son los contenidos teóricos de una agenda científica participativa. Ahora, ¿cómo se aplica? Y acá viene el homenaje a estas mujeres, silenciosas, brillantes, felicitarlas, a todas esas mujeres. Al Tano, Al Tano Pensotti, allá en las Chacritas también, con su sobrina Romina. O sea, es por ellos que nació una técnica científica llamada Mesa de Trabajo Permanente. Hay una técnica científica llamada Taller. Sí. Hay una técnica científica llamada Focus Group, o Grupo Focal. La técnica científica llamada Mesa de Trabajo Permanente tiene 11 o 12 ítems muy rigurosos. La hacemos una vez por mes, se planifica, se piensa en los temas, se debate, se disiente, sube la temperatura, hay intereses contrapuestos, hay mucha tensión. Pero el secreto de la Mesa de Trabajo Permanente es cumplir el objetivo de eso que, una vez por mes, como mínimo, se juntan, se escuchan, Cada dos, tres, y a veces cuatro horas nos juntamos a cumplir el objetivo. Y ahí está la gran Jenny Fonseca. Un aplauso para eso. Esa que es la que hace la minuta y registra todo, absolutamente todo. Entonces, con una técnica llamada Mesa de Trabajo Permanente, nosotros llevamos hechas 34 mesas mensuales. Estamos por cumplir tres años. Y vamos a seguir, decimos, hasta el año 2026. si Dios quiere, porque hasta el año 2026. Y creo que ahí me jubilo. Pero si quieren seguir otros, todo bien. Yo jubilado, me encantaría seguir. Ojalá pueda seguir. Esto tiene que ser permanente. Muchos de los referentes y de las mujeres nos dicen, sí, porque los políticos vienen en las épocas de las elecciones y después se van. Eso lo dicen, está registrado. Nosotros no venimos y nos vamos. Y también nos dicen, muchas cátedras de muchas facultades vienen y hacen un estudio, están dos meses y se van. Entonces, cuando nosotros hace tres años y pico les dijimos, nosotros vinimos para quedarnos, al principio no nos creían. Porque han sufrido el abandono en numerosas oportunidades, ya sea de distintos ámbitos. Que es por la cátedra, porque la cátedra dura dos meses y hacen un trabajo y se entiende eso. Sí, sí, sí. Bueno, el modus operandi del político es distinto. Sí. Pero bueno, pero es importante la política para producir transformación. Así que, en el fondo, el gran secreto de este gran éxito tiene que ver con la constancia en la mesa de trabajo permanente, porque esa constancia lo que construye aún en el disenso es el vínculo y la confianza. Hay una referente que aprecio mucho que es Silvia Tavares de la organización La Patria y también de la cooperativa Las Riquelmes el otro día estuvimos en la Universidad del Centro de la Provincia en Azul. Visitamos, nos invitaron, fuimos con la gente de Puente de Fierro, ya hemos visitado nueve universidades con ellos, con ellas. Y ella le decía a la televisión, le decía Silvia Tavares, le decía nosotros discutimos, mantenemos cada uno en nuestra identidad, pero cuando hay que tirar juntos, tiramos todos juntos. para mí tiene un gran valor, una persona de un barrio. Entonces no es necesario ser doctor en la Sorbona para tener esa sensibilidad, ¿no? Claro, esa visión. Tienen esas mujeres. Esa visión. Esa visión. Es como una energía sutil, es una sensibilidad. Y las cosas no solo se construyen con ciencia, se construyen con compromiso, no con discurso. Son hechos. Así que, bueno, uno de los principales logros, y estamos orgullosísimos de eso, estamos a punto de lograr la construcción del primer centro de formación profesional creo en la Argentina, en una visión informal. Bueno. Para eso fue, recuerdo un viejo sketch de un programa llamado La Tuerca, el trámite del arbolito. Fueron tres años, fueron más de 30 reuniones con 14 reparticiones públicas. La administración de bienes del Estado, cuatro reparticiones nacionales, cuatro provinciales, cinco municipales, la gerencia de YPF. Claro, porque está el área de educación, el área de trabajo, el área de provincia, el área este, el área otro. Y el gerente de YPF nos donó un contenedor de 12 metros de largo, nos donó tres camiones con materiales, la municipalidad puso la tosca, otra empresa donó el traslado. Los soldadores que están sin trabajo ofrecen su trabajo. Ahora estamos por presentarnos a un proyecto de crédito fiscal para que el barrio tenga su centro de formación profesional. Y para que alto el salón esto lo tenga. ¿Por qué? Y esos pequeños logros fortalecen la comunidad. Porque ya no es un pequeño logro. Cuando hicimos el censo, que nos llevó nueve meses de trabajo con la gente y la escuela de enfermería del Hospital San Juan de Dios, un agradecimiento a Nancy Maidana, tenemos el dato de cada hogar, en qué quiere trabajar cada uno. Yo quiero ser tornero, pastelero, cuidador de adulto, ayudante roticero, gasista matriculado, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos científicamente y participativamente registrado qué necesita la gente para trabajar. Y ahí es muy importante tener trabajo porque está muy difícil con la inflación que estamos teniendo. Yo les digo porque yo voy a Puente de Fierro. Sí, 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 esto no te lo cuentan, esto lo vivís mensualmente. Una cosa es que a una persona le cuesta llegar a fin de mes con un salario. Imagínense una persona de un barrio humilde con la inflación. Entonces, es muy importante capacitarse y formar. ¿Por qué ellos no pueden tener los mismos derechos que los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Horacio, estamos hablando acá con Horacio Gozano esta experiencia, este análisis que partimos de lo general que era el valor de la ciencia para el desarrollo de una comunidad y terminamos con cosas concretas que se van desarrollando en estas distintas localidades.